Hola, 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 mi gente de Ketra Eliva, señores, con el día de hoy un recetón Y es paprika completamente natural que vamos a estar elaborando desde mi cocina, por supuesto Y vamos a estar utilizando, yo voy a utilizar tres, solamente tres pimientos Procure que si usted lo quiere más dulce, la paprika, entonces usted utilice de esto que tiene solamente tres, tres puntitas Porque estos son mucho más dulces porque es la hembra, los machos tienen cuatro o tienen a veces hasta cinco puntitas de esto Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a picar bien fino, bien fino, lo más fino que usted pueda picarlo, usted lo va a picar Luego que nosotros tengamos estos aquí ya, estos pimientos bien cortaditos, bien fino Vamos a tomar la rejilla de nuestro horno, sí, esa misma rejilla la vamos a tomar Y la vamos a estar forrando de papel aluminio Una vez que la tengamos forrada, le vamos a tomar un tenedor y le vamos a hacer muchísimos huecos ¿Para qué? Para que este pimientos no se vaya a aguar, sino que se ponga pues lo más crujiente posible Luego mi horno ya está precalentándose y lo voy a poner, lo voy a distribuir todo aquí en esta rejilla Bien distribuido, lo mejor distribuido que yo pueda porque eso va a depender que se seque lo más rápido posible Ya como está precalentado, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a poner mi horno en 400, 400, 420 grados Fahrenheit Lo voy a poner, lo voy a poner todos los pimientos acá durante unos 40 minutos Pero voy a dejar el horno entreabierto, no deje su horno completamente cerrado porque si no se le va a aguar Luego de 40 minutos, ya que ustedes ven como están mis pimientos, pues ya están bastante deshidratados Eso que están medio negritos, que se le han quemado un poquito, no lo boten porque estos también forman parte del paisaje Aquí como ustedes pueden ver, yo estoy tocando y ellos todavía no están listos Pero el gas está caro señores, en muchos lugares el gas está carísimo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, aquí viene el proceso completamente natural Otro de los procesos naturales, y es que lo vamos a llevar al sol, sí, al sol Lo vamos a llevar durante aproximadamente un día o dos días Luego aquí ustedes pueden escuchar, escuchen, escuchen Ahí ustedes están escuchando como suenan, como suenan Eso significa que están bastante, bastante ya como que crunchy, tostadito Recuerden que les dije que los negritos también forman parte del paisaje Sí, por supuesto que sí, déjelo ahí, porque lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar a licuar Absolutamente todo, a procesar, a moler, como usted le quiera llamar Completamente todo ¿Y qué usted cree? Que cuando nosotros mezclamos el rojo con el negro Nos da un rojo mucho más intenso Entonces, esto es lo que va a pasar en este caso Que esos negritos, junto con los rojos, los pimientos rojos Entonces lo que vas a hacer es que nos va a dar esta paprika, señores Con un sabor exquisito Mira, ese está sumamente dulce Aparte de eso, pues la combinación del negrito y el rojito Pues le da este color mucho más intenso Y otro de los puntos súper importantes Es que el ahumadito de esos que se quemaron Más el dulzón de los pimientos Señores, usted tiene algo completamente natural en su poder Así que yo le exhorto a usted que haga esta receta Se me había olvidado decirle que yo lo colé Y cuando lo colé, pues me quedaron estos pequeños grumitos Esto yo no lo voy a botar Yo lo voy a dejar y en cualquier receta, pues también lo utilizo ¿Por qué no? Señores, yo le exhorto a usted que haga esta receta Porque siempre lo natural, recuerde que va a ser mucho mejor Pero también le exhorto que se suscriba a mi canal Para más videos como este Y muchísimas gracias por estar ahí, bye Gracias por ver el video